Grupo de Oro Presenta En el que participarán el presente año un total de 87 títulos, siendo 41 de ellos cortometrajes, 24 documentales, 10 obras michoacanas y 12 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana como Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Campeche y México DF. La parte esencial del festival son las secciones de competencia, la sección michoacana, la de cortometraje mexicano, la de documental mexicano y largometraje mexicano. Este año se registraron más de 750 trabajos, lo que representa un aumento del 30% respecto a la convocatoria de 2013. La competencia mexicana será de 87 títulos en total, conformados por 41 cortometrajes, 24 documentales, 10 obras michoacanas y 12 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana como Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Campeche y el Distrito Federal. Por la 12ª edición se contó con un aumento del 30% respecto a la convocatoria del año pasado, logrando un registro de 750 trabajos y la creación de la selección de cortometraje mexicano en línea. El festival presenta la selección de cortometraje mexicano en línea, la cual está compuesta por 19 cortometrajes de la selección oficial del 12º del... Bueno, eso, del 12º. Estos títulos estarán disponibles en línea y grandes para todo el mundo a partir del 17 de octubre. El cortometraje más votado por el público se llevará el premio a Mejor Cortometraje Mexicano en Línea. Se podrán ver en www.seleccionenlineafitun.com Los invitados de honor son la actriz, artista y bailarina francesa Juliette Vinochet, el cineasta israelí Amos Guitay, el cineasta polaco Pavel Pavlikowski y el director, guionista y productor francés Pierre Riciente. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Atziri Macías, Agencia Cuadratin. Silvia Negrete